Estimados alumnos del curso virtual, ¿cómo están? Les escribo para indicarles lo siguiente. Ustedes para ingresar a la plataforma Civec, van a Google, clican en Civec y le lleva automáticamente a esta página. Bueno, en mi caso ya tengo el acceso. Vamos a buscar el curso, el segundo curso virtual. Estamos en esta ventana y lo que primero vamos a hacer es actualizar nuestra fotografía. Entonces vamos a clicar en Perfiles y Preferencias y aquí vamos, por favor, si van a actualizar la clave, deben acordarse bien qué clave van a poner porque es incómodo en medio del curso estar reseteando las claves. Entonces, por favor, si van a cambiar de clave, háganlo con una clave que le vayan a memorizar. La otra es la fotografía. Todo el mundo debe estar con fotografía colocada. En mi caso ya tengo, pero si sería de cambiar, por favor, cambiar, seleccionar archivo, seleccionan el archivo y le suben. Con la particularidad que el archivo debe estar en PNG y no debe ser mayor a 100 megabytes. Entonces, una vez que hagan eso, ya me refleja a mí su fotografía. La fotografía no puede ser otra que no sea la que tenemos en nuestras hojas de vida. Eso es que el fondo en la fuerza terrestre, fondo tricolor, 4A, y el respectivo para cada fuerza. Eso tengo que indicarles para que el lunes poder iniciar sin novedad el curso virtual. Por favor, ingresen. Si tenemos algún problema, háganlo inmediatamente. Repórtenlo en el chat que tenemos creado para darle solución. Un excelente tarde.